¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ponéis tal cual lo pongo yo Podéis incluso parar la pantalla si queréis Y le damos a Redim Una vez que ya hagamos esto El código se nos va a canjear Son 30 minutos en todos los multiplicadores Una vez que hagamos lo del canal Podrán nos poner aquí Channel Verificate Y ya no hace falta que lo volvemos a poner El segundo código es este chicos Dark Awakening También código del copón de bueno Que también nos va a dar Recompensas en el juego En forma de tiempo de multiplicadores Ahí lo tenemos chavales 30 minutos en cada uno de ellos Y el tercer código que sigue funcionando Es este The Doom Legend Vale, también código que nos va a dar multiplicadores Bueno, canjearlos chicos Ahí lo tenemos Tercer código Está comprobando el resto de códigos chicos Y están todos caducados Así que estos tres códigos Son los que hay ahora mismo Activos en el juego Y ya está chavales Espero que este video llegue mínimo A 500 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videitos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adios